Y aquí arriba, en el mapa, vamos a Costa Rica. Hola. Bueno, estaba editando este video y me di cuenta que borré los videos que van antes de estos ya, de lo que van a ver ahorita, pero pues sí. Y me había hecho una hablada ahí, pero bueno, el video es de si vamos a celebrar o no el Día de Acción de Gracias y de cómo lo celebramos y todo esto de Thanksgiving acá. Pero también les había hablado un poco de que no habían subido videos porque había estado trabajando en un call center y digo estaba porque ya no, por motivos de horarios no pude porque obviamente yo tengo que recoger a Isabela de la escuela y todo esto, entonces pues ya no estoy trabajando, pero por eso no había estado subiendo videos. Este, pero bueno, ya, pues van a empezar a ver el video desde lo que sigue. Solo vean el resto del video y ya. Chao. Estaba todavía, no nos hemos ido, estaba comiendo. Y voy a ver qué está haciendo Isabela que está arriba. Y este, vea, ando recogiendo ropa de Isabela, se los juro que todo el día, porque ahora que le pusimos el clóset para que ella tenga todo al alcance, pues ahora se cambia como unas cinco veces al día. Ella sube, ¡hola! Ella sube y pues se cambia la ropa varias veces al día. Así que, pues hay que estar recogiendo y ya uno no sabe ni que está limpio, que está sucio. Ay, verán, así que no es tan sencillo. Pero, pues me voy a llevar las cosas que tengo que llevarme para arriba. ¡Ay! Vean esto cómo está. ¡Apante yo! Se puso el pantalón muy bien, mi amor, muy bien. Y la blusa, ¿cuál se quiere poner? Esa, muy bien. Entonces, vean, aquí está y ella viene y saca y pone y quita. Ok, vamos a abrir aquí la costina para que entre un poco de luz aquí. Y yo creo que yo debería organizar un poco este cuarto, ¿verdad? ¿Usted quiere una colita? No. ¿No? Ok. Y, ah, vean, ahí puse los arbolitos de... que había comprado. Los puse ahí. Por cierto, aquí ya me trajeron una foto de Isabela. Yo pensé y estaba segura que había una foto del... o sea, grupal de los compañeros de Isabela. Pero no sé por qué no me la... no la traía. Ok. Así que, pues, voy a preguntar porque... no sé, yo quería una foto del grupo. Pero bueno, voy a poner la de ella ahí. Y así, ahí puse los arbolitos, ven. Ahí están. Venga. Venga. ¿Qué quiere hacer esto? Lo voy a poner en mi pocket. Ah, ok. Oh, pero no, 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 así. Está muy bien. Venga, voy a ponerle esto. Bien. Medias. Estas están limpias. También tengo ropa que está ya y que tengo que traer para acá. ropa y... ¡Dame yaqui, yaqui! Isabel, ¿puedes recoger el libro y lo pones ahí? Ok, I'm water. I'm water. Gracias. This one. Ok. No, es this one. Ah, ok. It's open. Isabela, ¿puedes decirme dónde está Costa Rica? No, 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 no la bandera. El país, en el mapa, busque dónde está Costa Rica. No la... No la... Para ver. Sí, muy bien. Y aquí arriba, en el mapa, ¿dónde está Costa Rica? Costa Rica. Sí, ahí está. Muy bien, mi amor. Es pequeñito, ¿sí? Sí. 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 El país, tú, que me estáis. El país, tú, que me estáis. Ese es... Afganistán. Afganistán. ¿Y dónde está United States? Sí, muy bien, esa es la bandera. ¿Y dónde está el país, en el mapa? Aquí, ¿dónde está United States? Muy bien. Y bueno, por fin, ya salimos de la casa. Cómo costó. Pero aquí vamos. Vean a Isabela con su bolsito. Para ver. Ay. Qué lindo. Ay, yo me puse... Porque aquí está lloviendo y con frío. Entonces, pues... Pero bueno, sí, entonces ahora les voy a enseñar lo que voy a comprar para la cena hoy de Día de Acción de Gracias. Y sí es el que más sabe de eso. Yo no tenía idea de cosas que se cocinan para hoy, por ejemplo, como algo que se llama Staffing. Que sabe delicioso, pero yo ni idea que eso existía. Este, pero bueno, ya más o menos él me dijo como que comprara. Así que bueno, ya nos vamos. Y ven, en esta sección es donde está como todo lo que usted puede necesitar para las comidas que se hacen hoy. Vean cómo esto se necesita. Y así, pero nosotros no usamos casi que esto. Ven. Pumpkin Spice, todo tiene su sabor en esta época. Vean. Hamburgo Sauce. Yo hice muchas recetas que la gente hace con este tipo de salsa. Hoy, por ejemplo, como el pollo. El pollo, el pavo. El... Hacen, ven, hacen así. El puré de papa, así. Pero yo creo que es normal. Y sí, vamos, vale. Vean esta chiquita. Vamos, Liana. ¿Dónde estarán? Eso es lo que tengo hasta el momento. Lo que necesito. Siéntese. Y vean que Isabela se despeinó el cabello. Vean qué lindo lo tenía. Y vean cómo se despeinó el cabello todo. Llevo papas para el puré. Este para, no sé. Cosas para la ensalada y otras cosas. ¿Qué es lo que se tiene aquí? Ah, eso es lo que se tiene. Ya regresamos. Compré solo como lo que les enseñé. Ahí en la tienda. Y me compré esta agua de coco con mango. Que sabe deliciosa. Me encanta. Y pues sí. Tengo que terminar de organizar esto. Isabela tiene que terminar aquí. Porque ella estaba jugando aquí. Y aquí. Pero bueno. Ya solo me falta eso. Y que llegue Isis para empezar a hacer las cosas. Así que sí. Ahora vienen mis suegros. No sé si viene la hermana Isis. No sé a qué les llegan ellos. Yo creo que voy a ver si duerme un poquito Isabela. Porque si no. Luego se va a poner de mal humor en la tarde. Y que pereza. Así que bueno. Voy a ir a dormirla. Y me voy a poner a hacer algo yo aquí. Vean. Ya nosotros empezamos a. Hacer esto. Aquí está el pavo. Ahí está Isis. Isis fue el que lo. No sé si se. Lo condimentó y eso. Le metimos ahí. Papas. Monzanas. Y vamos a ver qué tal. Yo voy a hacer puré. Y. Hola. Ya pasaron como. Como un par de horas. Este. Y ya casi que está todo listo. Pero. Resulta que mis suegros. No van a poder venir. Así que nosotros tenemos toda esta comida. Solo para nosotros tres. Y. Y. Entonces. Y. 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 Vivimos tan lejos de. De los amigos y la familia de Isis. Que pues. Como que complicado que manejen hasta aquí tan tarde. Pero bueno. Vean. Yo ya terminé aquí el puré. Esto fue como lo primero que hice creo. Puré. Aquí está el gravy. Que. Isis. Y aquí. En el horno. Ahí está el pavo. Y aquí está. Lo que se llama. Staffing. No sé cómo. Así se llama. Y luego aquí tenemos un. Pie de. ¿Cómo se llama esto? De calabaza. Ajá. Y Isis había comprado otro. Que es de este. De semillas de. Ahí está. Pican pie. Y sí. Entonces tenemos dos postres. Solo para nosotros. Y todas estas cosas. Pero bueno. Ahí vamos a tener comida por unos días. Hola Bella. Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo? Amé de papá. ¿Qué es eso? El reloj del papá. Ay. Bueno. ¿Qué se siente? ¿Qué siente? ¿Siente tristeza? Dejar a nuestros papás. No sé cómo vamos a comer todo eso. Sí, yo sé. No, pero sí podemos. No tenemos que cocinar toda la semana. Sí, yo sé. No, pero sí lo podemos. Sí lo logramos nosotros. Usted lo logra. Usted puede comer un poquito. Y bueno, ya. Ese fue nuestro día de gracias. Ya Isabel, ya Isis la fue a poner a dormir. Y yo me voy a bañar. Y luego vamos a tomar un té aquí. Un té. Luego vamos a tomar té. Isis y yo que no queríamos porque queremos comer algo dulce y no nos gusta que Isabel coman cosas tan dulces ya tan tarde. Y entonces ya era hora de dormir. Así que ya son casi las ocho. Ya la puse a dormir. Y sí. Entonces esto fue todo por el video de hoy. No fue como esperábamos. De hecho, limpié la casa y todo estaba pensando. Limpié la casa súper bien. O sea, ordené el cuarto, lo aspiré todo para que iban a venir mis suegros y se iban a quedar a dormir. Y al final, pues, no pudieron venir. Pero bueno, no importa. O sea, igual ya me siento bien porque limpié la casa y todo y ya había que hacerlo. No era como que estaba súper sucia. Pero eso es que cuando vienen mis citas, usted limpia un poquito más. Este, pero bueno, sí. Ya voy a ir a bañarme y me voy a poner a empezar a ver una película o algo así con Isis. Este, pero bueno, entonces nos vemos en el próximo video. Y ya. Chao.